Bien, así es, Iván. Esta tarde el Frente Amplio por la Democracia, igualmente el gremio sindical Frena de Eso, se reunieron para tratar este tema y también entregar algunas pruebas que consideran ellos, demuestra que hubo irregularidades en estas pasadas elecciones generales y que este gremio debe saber lo que sucedió. No obstante, también los máximos dirigentes de este partido político van a entregar esta documentación al Tribunal Electoral y posteriormente también han solicitado una reunión con magistrados para plantear el tema con estos documentos. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que decía la vicepresidenta de este partido, Maribel Gordón. Presentar precisamente las pruebas que tenemos de un conjunto de actas que demuestran inconsistencia, que demuestran no transparencia y que es parte de la documentación que estamos ordenando para acudir en los próximos días a la Fiscalía Electoral a demostrar que al Frente Amplio por la Democracia se les quiere arrebatar su 2% alcanzado en el torneo del 5 de mayo. ¿Cuál es el futuro de este partido? Bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha. El derecho nos asiste. Hemos demostrado las inconsistencias. Estamos solicitándole al magistrado presidente del Tribunal Electoral una reunión. Hemos planteado... Bien, así es, un 2% que según ellos les da todavía ese derecho de permanecer como partido político. Igualmente ellos van a presentar todas estas incomodidades, denuncias o irregularidades que según ellos se dieron durante las pasadas elecciones al Tribunal Electoral y posteriores reuniones que se van a dar con los magistrados sobre el futuro del Frente Amplio por la Democracia. Es la información. Retornamos a Estudios. ¡Gracias!